Los Ángeles 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 Como ni se me conoce las leyes, salgo con Dios, porque el sabor le bendiga Dios. A todas horas, mi amor, si no estoy pensando en ti, mi corazón va a irse loco, pero sé venir, que eres la dueña de mi alma, que vive en el cielo, si no soy una madre, en el cielo, no comprendo que el amor es el mundo. Porque son burgosas, aquí adentrito, cerca del pecho, que tengo mi amor, en este centro de mi corazón, todas las noches, que tengo mi amor, en este centro de mi corazón, todas las noches, que tengo mi amor, que tengo mi amor, que tengo mi amor, que tengo mi amor, que tengo mi amor. nombre El amor El amor por favor, y yo dije a mí no te pido, pero pensé a tu mejor. Él me llevó a una de esas negras, da su vientre al cuerpo río, cuando él y que bailamos dijo que no ocurre, pero su cuerpo pega en el mío, la gente pierde el barato, y después de más calucionos, mi amor fue mi beso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Caminando allá en las zonas Será nuestra tercera Ven a ver en la forma La tercera noche Con tu tinta bonito caracol En la reina me encontré Saladate que haré conmigo Y te lo reganaré ¡Vamos! Saludito que sea para la tía Y en elías partíbes Los que no vijan en Playa Tejas Pero tu gran venida Se puede esperar No, baby, y al tuve Sí, señor ¿Dónde están las solteras en esta noche? A ver, Carmen, las solteras en esta noche Mira más, qué alegría, mira Ahí está, hermanos, si hay solteras ¿Y Julián? Si hay solteras, un parito Mira más, ya no más A mis amigos de los caciques Chulada, compadre Ven a ver, ven a ver Ven a ver, ven a ver La tercera noche en el tren Caminando allá en la playa Lo pide y lo levanté Qué bonito carácter La arena, mi padre Saladate que haré conmigo Y te lo reganaré ¡Vamos! Saladate que haré conmigo Y te lo reganaré ¡Vamos! Así se baila, así se baila, querido La música de la playa ¡Vamos! Nos vemos a nosotros